que hoy venimos a recordar viejos tiempos comiendo cuando me propuso matrimonio el anillo estaba dentro de una de una papa, fue una de estas papas bueno, recordé unos 5 años 6 años que la vecina ya nos conoce desde full tiempo oiga, pero enséñale a hacer papipollos a la Kelly enséñale a agarrar bien el pollo está quemando el día de hoy estamos aquí con los morales Morales, con la Kerri, con la más querida. Y bueno, vamos a pegarnos un plato que para mí es mi plato favorito en realidad. Es la comida que a mí más me gusta y este es el lugar donde toda la vida he comido. Hay muchas historias, hay muchas experiencias con Kerri, con los Morales aquí. Así que hoy nos vamos a pegar un plato típico, no sé si ecuatoriano, pero el famoso papi pollo, amigos. ¿A ustedes les gusta así le haces al papi pollo? Sí, a mí se les gusta. El completo. ¿El completo? Claro. Claro, o sea, con carne, con huevo. Chicha, eso. Pero bueno, desde que tengo memoria, literal, hemos comido papi pollo de aquí. Hemos grabado algunos videos con Kerri aquí, igual con los Morales. Así que... Genianísimos trayectorias, historias, anécdotas de todo. Así que hoy vinimos a recordar viejos tiempos. Venga, no es una buena, papi pollo. Aprovechando que la Tam está de viaje, le traigo a la Kerri a los papi pollo. No tengas cargo de conciencia, ella está pegándose un buen bífero. Ella se fue a Argentina, ella está comiendo así un... Un buen bífero de chorizo. Y yo, yo por lo menos un papi pollo con la Kerri. Pero no, pues no, no, no. O sea, claro. Lo importante es recordar los viejos tiempos cuando éramos guaguitos, ¿no? Hacía hasta full años, ¿no? Sí, hace full tiempo. Hace unos cinco años. Sí, seis años. Es que la vecina ya nos conoce ya desde full tiempo. Vamos a ver si todavía se acuerda de nosotros. Así que bueno, vamos a ver qué tal está. Hace hambre. De Doña Laurita. Qué bueno, Doña Laurita ya no está con nosotros. Pero es la sucesión, ya es como la siguiente generación de Doña Laurita. Son los hijos de Doña Laurita. Sí, la hija también es Laurita. 1998. Sí, sí. Un año antes de que vos nos casas. O sea, yo ni nacía y ellos ya estaban andando para clipollos. Vamos, vamos. Buenas, vecina. ¿Sí tiene completitos? Claro, mi vecinita. Ya. ¿Me ayuda con unas cinco, por favor? Bien puestitas. Ya sabe, bien puestas. Bien puestas, Doña Laurita. Bien puestas me voy a dar ya. ¿Sí se acuerda de cuando hacíamos videos con la Kerly? Sí, ¿se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. A ver, ¿cuál es la presa favorita mía? La pechuga, la pospierna. Sí, la pechuga y la pospierna, ¿ves? Te la sabe, te la sabe. Una buena pechuga y una buena pospierna, dice que te gusta. Claro. No se nota. O sea, no se nota. La papa y una buena pospierna. ¿Y qué nomás incluye la papa completa, ves? La papa completa le viene una puesta de colo, un pedazo de carne, una chicha y un huevo. Y harta papa. Y las papas. Y colita. Y la colita. ¿Y a cuánto sale esa? Tres cincuenta, mi vecino. Baratito, baratito, baratito nomás. Y bien puestita. Delicioso. Y bien puestita. Siempre el restaurante Doña Laurita. Usted es la siguiente generación de Doña Laurita ya. Éramos todos en ella, pero seguimos haciendo lo mismo. Yo era el influencer oficial del restaurante. ¿Por qué? No, no, sí. Yo era el cliente. Después me veo el influencer. Porque nosotros siempre que veníamos a grabar con los morales, nos da el lunch. Porque teníamos el día pencero. El lunch del día eran las papas. Habíamos hecho algunos de skate casado de su soltero. Y ahí habíamos... Ayer acostábamos también ahí comiendo. Sí, cuando me propuso matrimonio y el anillo estaba dentro de una... De una papa. Fue una de estas papas. Es que hoy vinimos a recordar viejos tiempos, pues, Bessi. ¿En serio? Claro. Mi vecino. Cuando éramos felices. Podría seguir siendo feliz, pero no quiero. Fuertes declaraciones. Bessi, tiene un buen ser tan difícil que no quiero ser. ¿Qué le pasa? Pero sí, yo creo que soy un buen muchacho, Bessi. ¿Usted me conoce desde Guaguito? Desde que me venían a comer los papas de 50. Así comencé, con papas de 50. Y ahora ya te invito de a 3.50. ¡Evolucionamos! Eso es bueno, ya que vayas creciendo de poco en poco. Así que bueno. Miren, ahí está fresquita, las fresitas, todo. Hay estos que sí que me traen buenos recuerdos. Bueno, pues, voy a dorar. No, 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 no. Voy a la papa y yo... Pero bueno, se cambiaron de local, ¿no? Este es otro local. Porque antes era otro local, pero este es como más amplio. Nos tocó hacer fila afuera para esperar a que se desocupen. O sea, para que vean que mi publicidad sí funciona. Pero también porque las papas están llenitos. Los papipollos son tan deliciosos. Oiga, pero enséñenle a hacer papipollos a la Kelly. Ya, pues, te voy a agarrar el cabello, no voy a hacer que... Y cada vez te cocinaste, hay que agarrarse bien las chamisas. Agarrarse bien las chamisas. Así, yo siempre digo lo mismo. Yo cada que cocino, me agarro mis chamisas. Enseñenle a agarrar bien el pollo. Se está quemando. Cuidado, le vayas a hacer quemar toda la producción de papas. Enseñenle, enséñenle, Bessi. Y de ahí te toca coger la presa de pollo. Una pechuga, porfa vez. Bueno, hay una pospiernita, entonces. Una guapillanota, dígame. Ni qué cae pesé. LPC, Laurita, Fry Chicken. Oye, mueve, todo el mundo está esperando. Deja, déjame, déjame. No harás quemar las papas. Se quema. Aquí donde las papas queman. No dejarás quemar, mamá. No dejarás quemar. Ahora sí, vamos a saltarnos de manecita que ya nos reservó la Bessi. Y vamos a servirnos los papipollos. Así que bueno, miren ya. ¿A qué? Pero bueno, ahora sí. Ya está. Este es el completo. Completa. En la que también, por ahí también está el viejo con su papipollo. Completa. Así que bueno, tú y yo unos papipollos completos a los años. Recordando bien los tiempos. ¿Qué dirán las doñas argentinas? No sé si les gusta la idea. Era papipollo completo a cambio de mucha. Ahora ya no. Es gratis. Ya viene lo más importante. Yo sí, no es por nada, pero yo sí le baño el salsa. Es lo corto. Y también le baño el ajito. Es riquísima el ajito. Ah, como todo ya. Más bien tiramos más aquí. ¿Has acabo? Más aquí, Bessi. Bessi, más ajicito de ese pasano. Gracias. Sí, a mí también me gusta con frutas salsas. Pero yo así, suave, lo más suave. Es que bueno. Ustedes que van a cachar de cosas buenas. Tres dólares y cincuenta, amigos. Y vienen hasta con cola. Con harto ajicito, con salsitas. Así está. ¿Qué tal? Está bueno. Yo creo que todo barrio, barrio que se respeta, tiene su local de papipollos, salchipapas. También hay pescados fritos. ¿Qué sí, Bessi? ¿Qué sí, Bessi? Gracias, Bessi. Gracias, Bessi. Buen provecho. Gracias. ¿Cuántos provechos más? Gracias, gracias. Buen provecho. Buen provecho. Y ya saben, vendrán, vendrán acá. Me doy a la ahorita en la Mercedes. Sí. Usted lo pierda. A ver. A ver, a ver. Pero abre bien la boca, pues. Es que no te va a entrar toda. Yo te voy a comer toda. Eso tampoco me gustó en Argentina. Bueno, pero nuestras cenas de narices solteros. Es cierto. Solo el viejo nomás ya. Él ya no puede estar ofreciendo así las achichas. Ya no. Muerden muy duro. Y llegaron las calitas y todo. Así que vamos a comer. Buen provechito, buen provechito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Más que todo la compañía. Gracias. Está bueno. Nosotros también la compañía. Todas las experiencias que han pasado. Este local tiene historia. Sí, historia. Así que no se olviden. Provechito, mijos. Y ya nos queremos hacerles tener más ganas. Sí, porque eso está delicioso. Ve. Muchas gracias. ¿Y siguen llegando? Muchas gracias. Buen provechito. Buen provecho. Gracias. Chao.